Yo estoy muy bendecida, gracias al Señor. I am very blessed, thanks to God. Y Él es bueno, Él es fiel. He's faithful, He's good. Y bueno, por su gracia. By His grace. Él me tiene aquí en esta noche. En este ayuno tan importante, el deleite de su presencia. I'm here tonight in this important fasting, the delight of His presence. Pastor, gracias por la invitación. Y por recordarme que son 45 minutos nomás. Thank you, Pastor, for the invitation and for reminding me it's only 45 minutes long. Bueno, el tema para esta noche que me corresponde es llegando al lugar santísimo. The theme for tonight is reaching to the holy place. Y todos hemos escuchado, bueno, llegar al lugar santo, ¿verdad? And we all have heard about the holy place. Pero hay un lugar que es santísimo. But there is one that is most holy. Que es mayor. That is greater. Es superior. Es superior. Y yo sé que esta noche el Señor nos va a enseñar a llegar a ese lugar santísimo. Amén. And I know that tonight God is going to teach us how to get to that most holy place. Levante su mano, vamos a remojar esta palabra en oración. Let's raise your hand and let's pray for this, the word that we're about to hear tonight. Amado Padre, declaramos en el nombre de Jesús. Father, we declare in the name of Jesus. El poder de la sangre de Cristo sobre nuestro espiritual alma y cuerpo. The power of the blood of Jesus Christ of our spirit, our mind, our bodies. Declaro el reino de Dios establecido en esta casa. We declare the kingdom of God established in this house. Y te damos gracias por permitirnos tener este ayuno, Señor. And we thank you for allowing us to have this time of fasting. Mi Señor, no estamos ayunando porque queremos aguantar hambre. Father, we're not fasting because we want to feel like we're not eating. No estamos ayunando porque queremos bajar de peso. We're not fasting because we want to lose weight. Hemos determinado este tiempo de ayuno. We have determined to have this time of fasting. Porque necesitamos tu presencia. Because we need your presence. No una religión. We don't need a religion. No un rito. We don't need a ritual. Te necesitamos, Señor. We need you, Lord. Levanta tu voz y dile, te necesito, Señor. Raise your voice and tell him how much you need him. Por eso clamamos en esta noche para que esta palabra sea efectiva y eficaz. That's why tonight we cry out to you so this word is efficient and powerful. Para que traiga aliento, poder y gloria. So that it brings encouragement, power and glory. Para que nos lleve a otro nivel superior. So it brings us to a superior level. Pero para que esto suceda, Señor. But for this to happen, Lord. Requerimos tu presencia en este lugar. We must have your presence in this place. Te requerimos, Espíritu Santo, en este lugar. Holy Spirit, we need you in this place. Para que esta palabra sea efectiva. So that this word is productive. Y para que esta palabra nos impulse a un nivel superior. And so that this word pushes forward to a superior level. Por eso ponemos esta enseñanza en tus manos. We put this teaching before you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo para aprender a entrar y disfrutar de la verdadera presencia de Dios. We have been guided by the Holy Spirit to learn to enter and to enjoy the true presence of God. Y ese es el objetivo de este ayuno. And that is the objective of this fasting. Tú y yo podríamos venir a la iglesia. You and I could come to church. Participar de todo lo que se hace en este lugar. We could even participate in everything that is done in this place. Podrías venir y ofrendar y diezmar conmigo. You could come and give your tithes and your offerings with me. Podrías venir a brincar en la alabanza. You could come and jump around during worship time. Tú podrías venir a este lugar a servir en los diferentes departamentos. You could be part of the different areas of service of this church. Podríamos, escucha mi iglesia, aún salir de este lugar con algún conocimiento de la palabra. We could even leave this place with some type of knowledge of the word. Pero volver a casa sin haber disfrutado y sin haber pasado un tiempo personal, íntimo, real en la presencia de Dios. But we could go back home without having an intimate moment in the presence of God. Lo que quiero decir es que tú podrías estar en un servicio. What I want to say is that you could be sitting in a service. Cumplir con lo que dice la palabra, traer tu ofrenda y tu diezmo. You could be fulfilling everything the word tells us to do. Servir. You could serve. Irte de últimas de este lugar. You could be the last one to leave this place. Pero llegar a tu casa totalmente vacío. But you could be empty when you get home. Porque viniste al rito. Because you came to be part of a ritual. Pero tal vez no viniste a encontrarte realmente con la chequina de Dios. But perhaps you didn't come to have an encounter with God's chequina. Las cosas que hacemos al venir a la iglesia. The things we do when we come to church. No son el objetivo. Are not the objective. Son los instrumentos para alcanzar lo que verdaderamente necesitamos. They are the instruments that allow us to get to where we truly need to be. ¿Y qué es lo que necesitamos? And what is what we need. Un tiempo real y genuino en la presencia de Dios. A genuine and real time in the presence of God. Vamos a leer en el libro de Éxodo el capítulo 25 los versículos 8 y 9. Let's read in Exodus 25 verses 8 to 9. Le está hablando el Señor a Moisés. The Lord is speaking to Moses. Then have them make a sanctuary for me and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. En el Antiguo Testamento Dios mandó a hacer un tabernáculo. In the Old Testament God sent people to make a tabernacle for him. Pero escúcheme, ese tabernáculo fue diseño exclusivo de Dios. That tabernacle was an exclusive design of God. Moisés fue el encargado de hacer que esto se llevara a cabo. Moses was in charge to make this happen. Pero Moisés no tuvo la oportunidad de opinar en absolutamente nada. Pero Moisés no tuvo la oportunidad de dar su opinión en absolutamente nada. ¿Qué gran diferencia? What a great difference. Cuando nosotros vamos a hacer un arreglo aquí en la iglesia. When we happen to make a, to fix something here at church. Pepito, Pedro, everyone. Ya iba a decirlo en inglés. Todo el mundo opina. Everyone needs to get involved. Pastor, este color no está bonito. Pastor, I don't like that color. Pastor, la carpeta debió ser así. Pastor, tal vez sí amplía de otra forma. The color of the carpet needed to be different. Or maybe you should expand in a different way. Les cuento, en esta época. At this time and age. No era así. It wasn't like this. Dios decía. God would give an order. Y Moisés obedecía. And Moses will obey him. Él no tuvo derecho a opinar en absolutamente nada. He had no right to give his opinion in absolutely nothing. Escúchame. Cuando Dios le dijo, vas a hacer un tabernáculo para mí. When God told him, you're going to make me a tabernáculo. Dios le dijo, la longitud. God told him, the length. Los materiales. The materials. Las formas. The shapes. Las medidas. The measurements. Los colores. The colors. Los acabados. The finishing. Las impresiones en las telas. The printings. The imprintings that would go on the cloths. Dios le dio el peso para ciertas cosas. God gave him the weight for certain things. Nuestro gran Dios dio especificaciones hasta de poner dos querubines en el propiciatorio que más adelante lo vamos a ver. Dos querubines que se miraran mutuamente y que sus alas estuvieran extendidas como para cubrir la palabra de él. God even gave instructions of how there were two angels that would face each other with their wings extended so they would cover his presence. Hasta esos detalles tan pequeños. Even those little details. Dios especificó que lo quería así. God specified the way he wanted it. O sea que nuestro Dios dio dirección de cada detalle que deseaba en su santuario. What I mean is that God gave very specific details about everything he wanted in his santuary. Y Moisés no tuvo la oportunidad ni siquiera de opinar en absolutamente nada. And Moses had no opportunity to give his opinion in absolute nothing. Moisés tal vez pudo haber dicho, mira Señor esas cortinas están muy largas, están muy pesadas. Moses could have said, oh those curtains are too heavy or they're too long. Tal vez Señor si el lavatorio lo colocamos a la entrada. Maybe where they would get clean will be in the entrance of the place. O si esto o aquello. Or this or that. Moisés solamente obedeció. Moses only obeyed. Diga conmigo, obedeció. Say with me, he obeyed. Y mientras yo estaba estudiando porque el pastor me puso lo más complicado a mí. Since I was studying because pastor gave me the most complex preaching. Él abusa de que la mente de Cristo está sobre mí. He abused the fact that I have the mind of Christ. Y a pesar de que me dio un golpe bien duro en la cabeza. And even though he even hit me on the head. Ni aún así tuvo misericordia de mí. He didn't, it was not even enough for him to be merciful of me. Y me tocó estudiar. And I had to study. Y sabe que encontré algo muy, muy, que llamó mucho mi atención. And I found something that really caught my attention. Hay 50 capítulos para la construcción del tabernáculo. There are 50 different chapters about the construction of the tabernáculo. Y nada más hay dos capítulos acerca de la creación. And there are only two chapters about creation. ¿Usted qué creería? ¿Qué es más importante la creación o el tabernáculo? What would you think is more important? The creation or the tabernacle? Uno quisiera saber muchísimo de la creación, ¿verdad? We would love to know more about creation. Cómo comenzó todo, cómo lo hizo Dios, cómo lo diseñó. How everything was created and designed by God. Pero para sorpresa nuestra, But for our surprise, Hay solamente dos capítulos There are only two chapters Acerca de la creación. About the creation. Pero hay 50 capítulos But there are 50 chapters Acerca del tabernáculo. About the tabernáculo. Él estaba más interesado en las leyes morales He was more, mostly interested in the moral laws Que en las leyes de la creación That in the laws of creation. Bueno, pero ¿qué era el tabernáculo? What is or what was the tabernáculo? Muchos saben qué es el tabernáculo, ¿verdad? Do you know what the tabernáculo is? Bueno, yo sabía, pero no todo. I knew some of it, but not everything. Así que me tocó fajarme y meterme a estudiar. So I had to study hard. El tabernáculo era un lugar Que Dios mandó a construir Para morar en su pueblo. The tabernáculo was a place That God sent Moses to build So people can dwell among his people. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Era traer la presencia del Edén A una tienda. It was to bring the presence Of the Garden of Eden to a tent. En este lugar, en esta tienda In this tent Dios encontraba con el pecador. God would meet himself with the sinners. En este lugar Dios se revelaba al pecador. In this place God will reveal himself to the sinners. En este lugar Dios quería morar con el pecador. In this place God wanted to dwell among the sinners. En este lugar Que él mandó a ser Él quería morar con el pecador. In this place He asked to be built for him He wanted to dwell with the sinners. En este lugar Dios aceptaba al pecador. In this place He accepted the sinner. En este lugar Dios perdonaba al pecador. In this place God forgave the sinners. Y este lugar Él lo quería Para recibir A todos los pecadores. In this place He wanted it So he could receive All sinners. Como les dije Esta tienda Debería ser construida Siguiendo estrictamente El diseño de Dios. As I told you before This tent Needed to be built Following the Exact instructions of God. Con un protocolo Que le permitiera Al pecador Acercarse a Él. With a protocol That we'd allow The sinners To come close to Him. Eso era en esa época ¿Verdad? That was back then. Pero nosotros Con la muerte de Jesús But as Through the death Of Jesus Christ Hoy tenemos acceso A la presencia de Dios. Today we have access To the presence of God. ¿A usted no le parece Demasiado hermoso eso? Do you think That that's Too beautiful? Que por el sacrificio De Jesucristo Nosotros podamos Entrar libremente A su presencia That due to Or through The sacrifice Of Jesus Christ We can directly Come into His presence Y no solamente Al lugar santo And not only To the holy place Podemos entrar Al lugar santísimo We can even Enter to the most holy place Claro, sin perder El respeto Y el protocolo Determinado por Dios Without losing Respect And the protocol That was determined By God Y si usted lee La Biblia And if you read The Bible La Biblia habla Que la sangre Nos abrió El camino The Bible speaks About the blood Opening up A way for us Pero se requiere Entrar por una senda Que conduce A su presencia But it is required To enter Through a way That will lead us To His presence Vámonos a Hebreos El capítulo 10 En el versículo 19 Al 22 Let's go to Hebrews Chapter 10 Verses 19 To 22 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Escúchame Acerquémonos Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Que eso quiere decir Confianza Purificado Los corazones De mala conciencia Y podemos recordar Que ya Cristo Nos limpió Por su sangre Y lavado Los cuerpos Con agua pura Hebrews 10 Verses 19 To 22 Therefore Brothers and sisters Since we Since we have The confidence To enter The most holy place By the blood Of Jesus By a new And living way Open for us Through the curtain That 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 is His body And since we Have a great priest Over the house Of God Let us draw near To God With a sincere Heart And with a full Assurance That faith Brings Having our hearts Sprinkle To cleanse us From all From a guilty Conscience And having our Bodies washed With pure water Hay cuatro cosas Importantes There are four Important things Here Corazón sincero A sincere heart En plena confianza In real confidence Purificando nuestros corazones Purifying our hearts Y lavando nuestros cuerpos And washing or cleansing our bodies El tabernáculo tenía diferentes áreas There were different areas In the tabernacle Y en esta noche vamos a aprender a través de esas áreas And tonight we're going to learn through these different areas ¿Cuál es el protocolo requerido Para entrar a la presencia de Dios? What is the protocol That we require To enter God's presence? ¿Cuántos quieren conocer Ese protocolo Para entrar en la presencia de Dios? How many of you Want to know The protocol To enter God's presence? Yo no sé usted Pero yo estoy cansada De una religión I don't know you But I am tired Of living in that religion Yo no quiero vegetar espiritualmente I don't want to be A vegetable Spiritually speaking Yo sé que Él tiene algo mayor Para nosotros I know that He has something greater for us Por eso hoy vamos a conocer ¿Cuál es ese protocolo requerido Para entrar al lugar santísimo? That's why tonight We are going to know What is that protocol That we require To enter into God's presence Para los que toman apunte Y les voy a pedir por favor Hoy vamos a hablar de algo muy serio For those that are writing down their notes We're going to speak about something very serious Que es entrar al lugar santísimo Which is to enter the most holy place Así que yo le pido que no se desconecte So I ask you to please Do not get disconnected Amén Amén Lo primero que encontramos En el lugar santísimo Son las cortinas de acceso The first thing that we encounter When we When in that tent Of entering the most holy place Are cortinas of access No sé si tienen por ahí Una fotito o algo Is there a picture? Perhaps Pero lo primero que encontramos Son las cortinas de acceso But the first thing that you would see Would be the access cortinas Cortines Éxodo capítulo 26 Versículo 36 Éxodo capítulo 26 versículo 36 Éxodo capítulo 26 versículo 36 Dice la palabra Para la entrada del santuario Quiero que mandes a bordar una cortina De tela morada Tela azul Tela roja Y tela de lino fino For the entrance to the tent Make a curtain of blue Purple and scarlet yarn And finely twisted linen The work of an embroidered Hay cuatro cortinas de acceso There are four curtains of access Usted nunca se ha preguntado Por qué no fueron seis, ocho o diez Didn't you ask yourselves Why there weren't ten or six ¿Por qué cuatro cortinas de acceso? Why were there four curtains to access? Cuando estuve estudiando esto Pude entender When I was studying this I was able to understand Que esas cuatro cortinas de acceso That those four curtains to access Tipifican los cuatro evangelios Tipify Or Yeah Tipify the four gospels Tenemos cuatro evangelios En nuestra Biblia, ¿verdad? We have four gospels In our Bible Lo cual significa Que para llegar a la presencia de Dios Se requiere el evangelio de Jesús What means that to be able to enter Into the presence of God We need to know the gospel of Jesus Porque fueron cuatro evangelios Y no seis, ocho o diez Why were there four gospels And not six or ten Eso también tiene una respuesta That also has an answer En aquel entonces Back then Eran cuatro ideologías There were four different ideologies Por eso eran cuatro evangelios That's why there were four gospels Para que todo tipo de personas Tuviese acceso a la presencia de Dios So that all kinds of people Had access to the presence of God En ese entonces Se movían cuatro ideologías Back then There were four ideologies That were main Most representative of that age Estaba la ideología hebrea It was the Hebrew ideology El pueblo hebreo esperaba Un rey mesías The Hebrew people Was expecting a messiah Por eso el evangelio de Mateo Muestra a Jesús como un rey Que viene de un linaje That's why the gospel of Matthew Presents the gospel of a lineage Of a king O sea que los hebreos Podían identificarse Con el evangelio de Mateo So that the Hebrews Will be able to identify themselves With the gospel of Matthew Pero había otra ideología La romana Estaban los romanos But there was another ideology Which is the Romans Los romanos fueron un imperio De velocidad y de acción Romans were known to be an active Velocidad y acción They were known to be fast And very active Y ellos, los romanos Construyeron puentes y autopistas Porque querían comunicar Al mundo entero And the Romans were able to build bridges And highways To be able to connect The world itself Yo le invito para que usted pueda Leer el evangelio de Marcos I invite you to read The gospel of Mark El evangelio de Marcos Es un evangelio de acción The gospel of Mark Is a gospel of action Y cuando tú lees El evangelio de Marcos Tú puedes ver A Jesús obrando grandes milagros De una forma demasiado dinámica And you will be able to see Jesus operating miracles In a very quick And dynamic way Por eso los romanos Se identificaban con Este evangelio de Marcos That's why the Romans Were able to identify themselves With the gospel of Mark Había otra ideología más Y era la griega There was another ideology Which was the Greek Los griegos buscaban La perfección The Greek would find Or would look for perfection Los griegos buscaban El hombre perfecto The Greek culture Will find Or was Wanted to find The perfect men Y esa es la base De la cultura helénica And that is the basis Of the helénic culture Lucas era un hombre Muy estudiado Luke was a very Intelligent man Lucas era un doctor He was a doctor He was well versed Y este evangelio de Lucas Presenta a Jesús Como el hijo del hombre El hombre perfecto And this gospel Presents Jesus As the perfect men As the men Of As the son of men Y ese era el imán Para traer a los griegos And that was the The magnet To attract The Greek Pero había una Cuarta ideología Y era la cristiana But there was A fourth ideology And it was The Christian ideology Al final del primer siglo Se requería Re evangelizar A los cristianos To the end Of the first century There needed to be There was a need To re evangelize The Christians Y tal vez a usted Se le va a parecer A este tiempo And you may Find similarities With this time Porque en ese tiempo Los cristianos Estaban dormidos Estaban apartados De Dios Because back then At that point The Christians Were far from God Entonces el evangelio De Juan Presenta a Cristo A quienes ya lo conocen So the gospel of John Presents Christ To those that already know him Pero viene a ser Énfasis en el Espíritu Santo But it comes To emphasize On the Holy Spirit ¿Por qué les cuento Todo esto? Why do I tell you all this? Porque para entrar A la presencia Requerimos de un encuentro Personal con Cristo Because to be able To enter into God's presence We need to have A real encounter With Christ Requerimos un encuentro Real con el evangelio De Jesús We need to be able To have had A real encounter With the gospel of Jesus No un encuentro Con la iglesia No un encuentro Con la iglesia No un encuentro Con Maranatha No un encuentro Con Maranatha No un encuentro Con un amigo No un encuentro Con un amigo Sino con el evangelio De Cristo But with the gospel Of Christ Necesitamos para entrar En su presencia Un encuentro Con su vida Con su muerte Con su resurrección Y con su gloria eterna To be able To enter into The most holy place We need to have An encounter With his life With his death With his resurrection And his eternal life Y yo te digo En esta noche No importa cual sea Tu ideología And I tell you tonight Doesn't matter What your ideology is No importa cual sea Tu raza Doesn't matter What race Are you from No importa cual sea Tu cultura Doesn't matter What culture You come from No importa cual seas Tu estatus migratorio Doesn't matter What your immigration status is No importa tu cuenta financiera It doesn't matter Your bank account Y no importa Lo que tú tengas En tu mente And it doesn't matter What you have in your mind El Señor hoy nos dice La puerta está abierta The Lord is telling us Today the door is open La puerta está abierta The door is open No importa la ideología O lo que tú pienses It doesn't matter Your ideology Or what you think Él tiene los brazos abiertos Para ti y para mí He has his arms wide open For you and for me Por eso yo esta noche He venido a decirte Cuando tú vienes A este lugar A esta iglesia Tú no puedes perder tiempo Tú tienes que venir A este lugar A enfocarte en Jesús Tú a este lugar No vienes a buscar A un hombre O a una mujer Tú a este lugar No vienes a buscar Un grupo de amigos Tú no puedes venir A este lugar A matar el tiempo Tú tienes que venir A este lugar A encontrarte Con tu Salvador Tú vienes a este lugar A buscar Esa presencia El tabernáculo De la presencia De Dios Tiene una puerta De acceso Por la cual Todos Absolutamente Todos Podemos entrar Pero debemos tener claro El objetivo Por el cual Entramos Pero debemos tener Un objetivo O por el cual Estamos entrando El objetivo Esa era el primer lugar Para entrar Al tabernáculo Al pasar esas cortinas De acceso Lo próximo Que encontraremos Es el altar Del sacrificio Conocido como El altar de bronce Ese es nuestro punto Número dos Para los que Les gusta tomar apuntes Vamos a leer En Éxodo 38 En los versículos Del uno al siete Esta es la traducción En el lenguaje actual Esta es la traducción La traducción Besalel Hizo también El altar Para los ofrendas Que se quemaban Para el perdón De pecados Además De sus utensilios Y varas Para transportarlo Lo hizo De madera De acacia Y lo recubrió De bronce Besalel Also Made the altar For offerings That were burned For the forgiveness Of sins Besides Is utensils And rods To transport it He made it Out of acacia And covered it With bronze El altar Del sacrificio Es un lugar Donde se presentaban Los sacrificios A Dios A Dios The altar The altar Of sacrifice Was the place Where they would Present the sacrifices To God Quienes deseaban Estar en paz Con Dios Those that wanted To be at peace With God Traían un animal They would bring An animal Como una ofrenda As an offering Y esta ofrenda Espiaba su pecado And that offering Would cover up Their sin Cuando llegamos A la iglesia When we come to church Cuando llegamos A este local When we come to this place Debemos llegar A sacrificar Algo para Dios We need to come To sacrifice Something for God Así como en esa época Entraba por la puerta El evangelio At that point in age They would enter Through the door Y traían un animal Para sacrificar And they would bring An animal To offer as a sacrifice Nosotros no tenemos Que traer un animal We don't have to bring An animal Pero cuando entramos A este lugar But when we come To this place Debemos hacer algo Por Dios We need to do something For God Es verdad Es por el sacrificio De Jesús Que tenemos acceso It's true that it is For the Because of the sacrifices That we have access Pero cuando entramos A la iglesia Debemos hacer sacrificios But when we enter To the church We need to be able To do sacrifices ¿Qué es hacer sacrificios? What is to make a sacrifice? Debemos entrar Dejando nuestra humanidad A un lado We need to be able To enter Leaving our humanity Aside Cuando tú entras Por esa puerta When you come Through that door Tienes que entrar Dejando todo interés Humano a un lado You need to enter Leaving all your Human interests Aside Y cuando tú Pasas esa puerta And when you walk Through that door Tú tienes que venir Concentrado Solamente en Él You need to come Focus only on Him Sacrificando nuestra vida Delante de Dios Sacrificando nuestra vida Before God Diciéndole a nuestros Pensamientos y deseos No Being able to tell Our thoughts And our feelings No Yo he venido a este lugar A buscar su presencia I have come to this place To seek for His presence Yo he venido a este lugar A buscar ese lugar Santísimo I have come to this place To look for that most holy place Y no sé si usted Ha podido disfrutar La dulzura Y la bendición De los salmos And I don't know If you've been able To enjoy The beauty of the Psalms Pero de ahí Aprendemos mucho But we learn a lot From them Cuando David Le daba órdenes A su alma When David Was giving orders To his soul Y le decía Alma mía Solamente en Dios Confía And it would tell it My soul Only put your trust Only in God Alma mía Alaba a Jehová My soul Worship God Tú tienes que comenzar A darle órdenes A tu alma You have to start Giving orders To your own soul Y a decirle A todos esos pensamientos Que quieren venir A perturbarte Cuando estás aquí sentado And to give orders To all those thoughts That come to To disturb you When you're sitting here Hey pensamiento Tu tiempo terminó Yo he venido A este lugar A encontrarme con Dios Yo no he venido A perder el tiempo Yo no he venido A calentar silla Yo no he venido Porque no tengo Nada más que hacer Yo he venido A encontrarme con Él Amén Cuando vengas A la iglesia Debes venir Con una actitud De sacrificio Y yo sé que no es fácil Sacrificar no es fácil Pero yo te puedo decir Esta actitud Nunca se comparará A lo que puede recibir En su presencia Lo que tú Sacrifiques Llámalo como quieras No se comparará A la gloria Que tú vas a recibir Por haber sacrificado Porque You had Given that As a sacrifice No se trata De venir Porque podemos venir No se trata De venir Porque estamos Acostumbrados A que los domingos O los miércoles Ese es el plan Yo quiero decirte En esta noche Si tú realmente Deseas su presencia Sacrifica tiempo En tu familia Sacrifice The time Of your family Ay es que este invierno Estuvo muy duro Yo tengo que llevar A mi familia A pasear Yo tengo que ir A jugar bolos Sacrifica amistades Sacrifice Ay pastora Yo no vine el domingo Porque es que Me llegó la vecina Y no sé qué Y la 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 Pastor I couldn't come On Sunday Because my friend My neighbor Came over Esas amistades No son más importantes Que la presencia De Dios Y esa amistad No te va a dar Lo que tú Vas a recibir En la presencia De Dios Sacrifica Tiempo de descanso Sacrifice The time Of your rest Así que usted No sabe cuánto Trabajo yo Yo trabajo mucho You don't know How much I work I work really hard Déjeme recordarte Que le tocó Más duro a Jesús Let me remind you That Jesus Had it harder Than you did Él tuvo que trabajar Más duro Que tú y que yo He had to work Harder than you and I Para darnos vida eterna To give us eternal life Él tuvo que trabajar Más duro Que tú y que yo He had to work Harder than you and I Para ser crucificado En una cruz Vilmente Por amor a ti Y por amor a mí To be sacrificed To be sacrificed On a cross For you and for me Sacrifica tus comodidades Sacrifice your comforts Ah no Es que juega Colombia No It's Colombia This game is on Déjame decirte Jesús estaba muy cómodo En el cielo Pero se incomodó Por ti Y por mí ¿Qué necesidad tenía Jesús de incomodarse? Él no tenía nada Que perder Ni nada que ganar Él es todo Pero Él se incomodó Por amor a ti A mí Pero nosotros Nosotros no nos podemos Incomodar Para venir a buscar Su presencia Nosotros tenemos Que sacrificar Algo por Él Demuéstrale a Dios Que nada es más Importante Que su presencia Y no se trata Solo de palabras Hay mucha palabra Pero hay poca acción Y sabes que dice La palabra Por los frutos Los conoceréis No por tanto Bla, bla, bla Ah yo amo a Dios Él lo sabe Tus acciones Lo dicen Y nosotros Todos ¿Cuántos quieren Los beneficios De su presencia? ¿Se quieren Los beneficios De su presencia? ¿Cierto? ¿Queremos paz? ¿Queremos sanidad? ¿Queremos gozo? ¿Queremos milagros? ¿Queremos mover montañas? ¿Queremos ver un mar abierto Y un faraón Que se ahoga? Pero no queremos sacrificar Nada por Él Queremos todo Pero sin que nos cueste nada ¿Qué estás dispuesto A sacrificar Por su bella presencia? No me lo diga Piénselo ¿Qué estás dispuesto A sacrificar Por su bella presencia? Tenga esto en su mente Lo que le voy a decir Lo que tú Sacrifiques Para Dios Determinará Lo que Dios Está dispuesto A darte a ti ¿Cuánto necesitas De Dios? Entonces ¿Cuánto estás dispuesto A sacrificar? Él ya nos dio salvación Ah, pero nosotros Queremos todo Un paquetaco Sin sacrificar nada Cuando Él ya ha sacrificado Demasiado por nosotros Tú determinas Las respuestas de Dios Con lo que tú Sacrifiques Ah, pero la salvación No es pues por gracia La salvación Es por gracia Pero dice la palabra También que Dios Honra a los que le honran ¿Sabes? Y es bien complicado Hay personas Que vienen a buscar ayuda Y a veces Nosotros quedamos Como Como dijéramos Pastor Como en shock Y a veces Estamos en shock ¿Verdad? Estamos en shock ¿No? Estamos Están ¿Y sabe por qué Quedamos así? Desconcertados Quedamos muchas veces Al escuchar Vidas tan complicadas Y hay personas Que vienen y dicen Yo necesito ayuda Yo necesito salvar a mi hijo Yo necesito salir De esta crisis financiera Yo necesito sanidad Para un familiar Y uno ve ¡Wow! ¡Qué problemas tan graves Tiene esa persona! Y nos realizamos Que esa persona Tiene muchas dificultades Pero cuando uno Analiza el perfil De esta persona Estas personas Son inconstantes Al congregarse Son inconstantes En la oración Son inconstantes En estudiar la palabra Y uno dice Y nos dice Pero ¿Cómo se da lujo Con problemas tan graves De no poner en práctica Cinco cosas tan fáciles Como congregarse Cómo estudiar la palabra Cómo ayunar Cómo vigilar Y me falta una más Y cómo orar O sea Si yo tengo problemas tan graves Yo no me puedo dar el lujo De no hacer estas cinco cosas Y sabe que es lo más triste La razón que ellos dan No tengo tiempo ¿Por qué no has venido? No tengo tiempo ¿Por qué no viniste al ayuno? No tengo tiempo ¿Por qué no entras a la oración A las seis y treinta de la mañana? No tengo tiempo ¿Por qué no vas a orar A las seis y treinta de la mañana? No tengo tiempo Pero yo le voy a decir Hoy cuál es la realidad Y le voy a completar La frase a esa persona Que dice No tengo tiempo No tengo tiempo Para salvar a mi hijo No tengo tiempo Para salir de esta crisis financiera No tengo tiempo Para recibir la sanidad Para este familiar No tengo tiempo Para que se me vaya esta ansiedad Estoy muy cómodo Y muy ocupado Y es muy triste Saber que cuando queremos Obtener algo Para nuestra casa Yo no sé Si se le pasa Cuando queremos Un televisor nuevo Una sala nueva Un comedor nuevo Si tenemos una reunión familiar Para decir Bueno este mes No vamos al McDonald's Este mes no vamos al restaurante Este mes Nos llevamos los niños A Chucky Cheese Porque tenemos que sacrificar algo Para tener este televisor Porque tenemos que sacrificar algo Para poder comprar Ese teléfono que queremos Si queremos muebles nuevos Tenemos que sacrificar Estas y estas cosas Para poder comprar Este sofá nuevo Si queremos Un nuevo jardín Tenemos que sacrificar Esto y eso Para que tengamos el dinero Para pagar Para el jardín Y el Señor Y el Señor me llevaba a pensar Y el Señor me llevaba a pensar ¿Por qué no hacer lo mismo Para tener los beneficios espirituales? ¿Por qué no sacrificar tiempo? ¿Por qué no sacrificar tiempo? ¿Por qué no sacrificar dinero? ¿Por qué no sacrificar una visita? ¿Por qué no sacrificar unas vacaciones? Para recibir esos beneficios espirituales que Él tiene para nosotros Y escuché literalmente estas palabras Sin sacrificio no hay victoria Sin sacrificio no hay recompensa Escúchame iglesia, sin sacrificio no hay gloria Sin sacrificio no hay resurrección Porque Él sacrificó su vida para que hubiera un tercer día de resurrección Y sin sacrificio no hay galardón ¿Tú quieres un premio? Sacrifica Después del lugar del sacrificio Ok, voy a hacer un recorrido para no perdernos Pasamos las cuatro cortinas Los cuatro evangelios, el evangelio de Cristo Tenemos un encuentro real con Él Llegamos a este lugar y sacrificamos Después del sacrificio vamos a encontrar el lavacro Era conocida como la fuente de bronce Y ese es nuestro punto número tres Éxodo capítulo treinta El versículo diecisiete, dieciocho Léelo primero en inglés, por favor Éxodo capítulo treinta Éxodo capítulo treinta Martica Éxodo capítulo treinta Habló más Jehová a Moisés diciendo Harás también una fuente de bronce Yo tengo que decirle una confesión And I have to give you my confession Cuando yo estaba estudiando esto When I was reading this Yo le dije Señor, gracias porque me hiciste nacer en 1978 Thank you God because I was born in 1978 Porque el sacerdote en esta época era un real carnicero Because the priest at that point in age was a real butcher Y primero yo no puedo ver sangre And first I am not able to see blood No puedo ver sufrir un animal I cannot see an animal suffer O sea yo no me veo en esta época I don't see myself living in that Somos preach Privilegiados de poder vivir en este momento Y de disfrutar del sacrificio de Jesús Entonces ese sacerdote quedaba totalmente salpicado por sangre Y ese lavacro era el lugar de aseo sacerdotal Cuando llegas a la casa de Dios Después de sacrificar El siguiente paso es pedir perdón por todos nuestros pecados Se requiere ser examinados por la palabra Y sabe porque hay tanta gente en la calle Que supuestamente son cristianos Pero dan mal testimonio Porque como no se congregan La palabra no los puede examinar Because they don't congregate The word cannot examine them Entonces ellos siguen en su mismo círculo vicioso de pecado So they continue to go around that circle of sin Se requiere ser examinados por la palabra We need to be examined by the word of God Y hacer un recorrido en nuestro interior Como nos lo decía ayer nuestro hermano Joani En nuestro cuerpo, en nuestra alma En nuestro espíritu, en nuestras emociones En nuestra voluntad And to make that wash us all over Our bodies, our souls, our spirit, our mind, our will Se necesita ese recorrido para pedir perdón En aquello en lo que hemos fallado We need to go through that process So we can ask for forgiveness In that which we have failed El lavacro es el lugar para ser lavado De nuestras acciones pecaminosas This place where we wash ourselves Is the place where we get rid of all our sinful actions Y la palabra nos dice And the word of God tells us El que dice que no ha pecado He who has not Who says he had not sinned Le hace a él mentiroso Y la verdad no está en él Makes him a liar And the truth is not with him Todos somos pecadores We are all sinners Todos hemos pecado We have all sinned O no A ver, ¿cuántos no han pecado? How many of you have not sinned? Yo vi algún ángel por allá Todos hemos pecado We have all sinned Una actitud de mentira Respecto a nuestra debilidad An attitude of denial Confronting our sin Impedirá el acceso a la presencia de Dios Will be an obstacle in us Accessing the presence of God ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te disfrazas What does this mean? That if you put makeup on Y si tú cubres tu pecado If you cover your sin up Y no lo reconoces And you don't recognize it Esa será la pared Que no te va a permitir Entrar a ese lugar santísimo That will be the wall That will not allow you To enter that most holy place Mira lo que dice Primera de Juan 1.9 Look at what 1 John 1.9 says Pero si confesamos Nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo Para perdonarnos Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad If we confess our sins He is faithful and just And will forgive us Our sins And purifies us From all our unrighteousness ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Cuando reconocemos Nuestra condición humana When we recognize Our human condition Y pedimos perdón Somos aceptos ante Él And we ask for forgiveness He accepts us Y estaremos listos Para glorificarle And we will be ready El sacrificio de Jesús Pagó por nuestra deuda Sí The sacrifice of Jesus Paid for our debt Yes Pero necesitamos Para entrar en su sublime presencia But to be able to enter In his sublime presence Confesar nuestras debilidades We need to confess our weaknesses Para que Él nos limpie De toda maldad So that we are cleans Of all our evil Es verdad Estamos cubiertos Por la sangre de Cristo Él nos limpió Él nos purificó Pero seguimos en este vehículo Que es un vehículo Que tiende al pecado But we continue to walk On this vehicle Which is a vehicle That has tendencies To sin Y luchamos contra debilidades And we fight against weaknesses Bueno, nosotros tenemos Que confesar esas debilidades Well, we have to come forward And confess those weaknesses Para que podamos ser limpios De toda maldad So that we can be cleans From all our evil thoughts Encontré este lindo texto En el libro de Isaías En el capítulo 1, 16 I found this verse In Isaiah 1, 16 Y es una orden And it's an order Dice así Lávense Y queden limpios Quiten sus pecados De mi vista Abandonen Sus caminos malvados Wash And make yourselves clean Take your evil deeds Out of my sight And stop doing wrong Dios ama al pecador God loves the sinner Pero aborrece el pecado But he abords sin Eso no quiere decir Que Dios no nos ame Somos débiles muchas veces That doesn't mean He doesn't love us We are weak at times Pero él no está feliz Con ese pecado But he's not happy With our sin Aunque nos ama Even though he loves us Él aborrece ese pecado He abords that sin Y él quiere que nos limpiemos And he wants us to be clean Que quitemos ese pecado De su vista Y que abandonemos Ese círculo vicioso De pecado La palabra es el instrumento Usado por el Espíritu Santo Para convencernos De pecado Y es la misma palabra La que nos limpiará Y sanará De nuestra rebelión Y de nuestras concupiscencias De nuestra rebelión Y de nuestras concupiscencias Yo no sé si a usted Le ha pasado Pero muchas veces Yo creo tener la razón En ciertas cosas Y me cierro Yo tengo la razón Pero sabe Muchas veces Mi esposo No tiene que decirme No Angie Usted no tiene la razón El Espíritu Santo A través de la palabra Hace muy bien su trabajo Me voy a hacer Mi devocional Y caigo como Condorito Porque la palabra Nos muestra Donde estamos mal Pero es difícil Saber si estamos mal Cuando no leemos La Biblia Para entrar Al lugar Santísimo Al lugar De su presencia Necesitamos El Evangelio De Jesucristo Necesitamos Un encuentro Con su vida Con su muerte Su resurrección Y su gloria Necesitamos Necesitamos Pasar por el altar Del sacrificio Dejando lo que Dios nos pide Y después de esto Pasar por el Lavacro Para ser purificados ¿Cuántos quieren Ser purificados? ¿Cuántos de nosotros Quieren ser purificados? Amén La siguiente área Del tabernáculo Era la Casa de Oro Vamos a leer Éxodo Capítulo 26 El 31 al 36 We're going to read Exodus 26 Verses 31 31-34 Y lo lees Por favor Primero en inglés Make a purple Cloth Corton Blue cloth Red cloth And fine linen Cloth He orders That an artist Borders On two Cherubs Put on gold Hooks And hang it On four Acacias Wood Wood paws Cover with gold Each pole Must have A silver base Amén Haz también Una cortina De tela morada Tela azul Tela roja Y tela de lino fino Ordena que un artista Oiga escucha esto Las ordenanzas de Dios Como es de piqui Dios Look at how Piqui God is O sea Él le gustan también Él tiene sus gustos He has his desires A uno nos gustan las pepas A otro nos gustan los cuadros A uno nos gustan las rayas Some like certain things And others like other things A Dios le gusta el arte God likes the artists Ordena que un artista Borde en ella Dos querubines Ponle ganchos de oro Y cuelga de cuatro postes De madera de acacia Recubiertos de oro Cada poste Debe tener una base de plata Amén Esta cortina Servirá para dividir El lugar santo Del lugar santísimo O sea que la casa de oro Estaba dividida En dos partes Esta casa era un lugar Construido de madera De acacia Cubierta en puro oro Y estaba dividida En dos segmentos Que los vamos a ver A continuación Para tomar Los que están tomando Apunte Nuestro punto número cuatro Point number four El lugar santo The holy place Ese era el primer lugar Que encontraríamos That would be the next Place we will find Ese era la primer Área de la casa de oro That was the first half Of the golden House Y en esta área Se encontraba Una mesa con los panes De la proposición And in this house We will find The breads of Propitiation Un altar de incienso An incense Altar Comúnmente llamado Como el incensario Una lámpara O candelabro Que debía estar Encendida Todo el tiempo Tres cosas Estaban en ese lugar Los panes De la proposición El altar de incienso Y la lámpara O candelabro El lujo De la propitiation La lámpara Las candelabras Y la tabla De la incensaria El humo Del incienso De incense En ese lugar Amargaba el pan Que estaba allí And that place Would make The bread bitter Por lo cual Los levitas Debían entrar Una vez por semana Therefore The levites Will have to Enter the place Once a week Para cambiar Ese pan amargo To change That bitter bread Pero no llegaba Solamente ahí Tenían que comerse El pan amargo But they were not Just going to take it away They had to eat The bitter bread Y asegurarse Que la lámpara Estuviera encendida And they had to make sure The lamp was on Cuando leemos esto Decimos ¿Qué quiere decir eso? When we read these things We ask ourselves What does that mean? Todo eso tipifica La iglesia Como culto hoy All that Typifies the church As a cult Today El incensario Tipifica la oración Conjunta Que sube Como olor Fragante Ante Dios The incense Typifies The prayer That we all do Together Which goes up As a fragrant Odor to God Ese es el incienso That is the incense Que vamos a mandar Al cielo Which we're sending To heaven ¿Cómo no vamos A llegar a este lugar Y nos vamos a dar El gusto De no estar En la primer parte How are we going To come to this place And not be present In the first part Si esta oración Sube como olor Fragante Ante su presencia If that prayer We do Goes up in heaven As a fragrance That is Of good smell Por eso es tan importante Nuestro tiempo De oración That is why Our time of prayer Is so important Ese tiempo conjunto Como cuerpo de Dios That time of being together As the body of Christ También estaban los panes There were also There are the breads Los panes tipifican La palabra La cual se hace amarga Por la oración Y es que es cierto La presencia de Dios Fluye cuando usamos La palabra Para examinarnos No para exaltarnos La Biblia dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino O sea que la palabra Debe examinar Lo profundo De nuestro corazón Meaning that the word of God Needs to examine The most deepest Part of our hearts Pero también había Un candelabro But there was also A lamp Podríamos decir Que es la luz O sea la presencia Del Espíritu Santo La cual nunca debe apagarse Nosotros acabamos De pasar una convocación Donde Dios le colocó A nuestro Padre espiritual La necesidad De un nuevo Pentecostés Y nosotros tenemos Que trabajar por eso Para que el Espíritu Santo Nunca se apague En nosotros El lugar santo Describe el rito Y el culto en sí Y estas tres cosas Debemos buscarlas Y debemos concentrarnos En Tú vas a llegar De ahora en adelante A este lugar Y te vas a concentrar Vas a entrar En el lugar santo Te vas a concentrar En orar Mi casa Casa de oración Será llamada No dice Mi casa Será llamada Un club No dice Mi casa Será llamada Lugar de amigos Mi casa Casa de oración Será llamada Asimismo Nuestra actitud Hacia la palabra Debe ser de humildad Para que esa palabra Que Dios nos da A través de nuestro Papá Rubén Nos pueda conformarnos Confrontar En nuestros propios Errores Muchas personas Han salido Huyendo de este lugar Porque la palabra Les confronta Y no quieren Sentirse confrontados Prefieren seguir Viviendo en una vida De mentira En un espejismo De perfección Que no tienen Y no viven Porque no quieren Que la palabra Los confronten Y lo tercero Cuando llegamos A esta iglesia Es asegurarnos De avivar Y reavivar El fuego Del Espíritu Santo Cuando vivamos El Espíritu Santo Podemos disfrutar De todos Sus beneficios Y sabe Cuando uno está Ministrando aquí O cuando uno Está predicando Es muy Devastador Ver personas Que Están amargadas Que no les importa Que no viven La palabra Que creen Que lo saben Todo Es muy triste Ver eso Cuando uno Sabe En su Espíritu Que esa persona Está vacía Y necesita De Dios Pero cuando Avivamos El Espíritu Santo En nosotros Podemos disfrutar De amor De gozo De paz De paciencia De amabilidad De bondad De fidelidad De humildad Y de dominio propio Cuando el Espíritu De Dios Está vivado En tu vida El fruto Se manifiesta En ti Al venir A la casa De Dios Debemos usar Todo lo que Aquí se hace Como un instrumento Que nos lleve A su presencia Por eso No podemos Perder tiempo Por eso No podemos Estar corriendo Para allá Y para acá Por eso No podemos Estar pendientes De un teléfono Por eso No podemos Darnos el gusto De distraernos Fácilmente No llegar A la oración No involucrarse En la alabanza No ser Part De la oración O detalles Tan sencillos Como atender Un teléfono O Miren lo que Le dicen A Dios No estás Interesado En caminar La senda Que conduce A mi presencia Cuando tú No disfrutas La alabanza Cuando tú Vas para allá Y para acá Cuando tú Conversas Con tu vecino Tú le dices A Dios Sabes Que Dios Yo no estoy Interesado En caminar En esta senda Yo no estoy Interesado En llegar A ese lugar O tocar A ese lugar Santísimo En la casa De oro No solamente Había este segmento El lugar Santo Había otro segmento Que es el lugar Santísimo Y ese es nuestro Punto número Cinco Y de eso Se trata Mi predicación Vamos a comenzar La predicación Y usted No se puede Asustar Porque vinimos A buscar Su presencia Y en su presencia No podemos Tener afán Punto número Cinco Lugar Santísimo Y todo eso Otro Se los tuve Que decir Para poder Llegar A este punto Que es lo que Me fue delegado A mí El lugar Santísimo Después Del lugar Santo Lo próximo Era el lugar Santísimo Y ese Era el sitio Donde moraba La misma Presencia De Dios La chequina De Dios Estaba al fondo De la casa De la casa Este lugar Estaba al fondo De la casa De oro Y se encontraba Separado Del lugar Santo Por unas cortinas Super gruesas Yo no le voy a poder leer Todos los textos Pero dice la palabra Que doce Yuntas De bueyes Tirando No podrían Romperlas O sea O sea que literalmente No eran unas cortinas Literalmente Era una pared De cortinas Y es que en este lugar Habitaba la presencia De Dios Habitaba la Chequina De Dios Y en este lugar Se encontraba El arca Del testimonio Y esta arca Contenía Tres elementos Importantes Y esos tres elementos Importantes No fue porque Moisés Le dio Por guardarlos Sino que Dios Pidió literalmente Que fueran guardados En ese lugar O sea que Estas tres cosas Son demasiado Importantes Para Dios Son fundamentales Para Él Allí se encontraba La vara de Aarón Que había reverdecido Se encontraba Una muestra Del maná Y se encontraba Una copia De las tablas De la ley Y estas tres cosas Son las que Encontraremos Verdaderamente En la presencia De Dios ¿Sabes? Te voy a enseñar La clave Para que tú veas Si realmente Entraste En la chequina De Dios Tú puedes evaluar Si has entrado A la presencia Real de Dios Cuando te encuentras Con la vara De Aarón O sea Cuando te encuentras Con el Cristo Resucitado Ahí es cuando Empezamos a ver A Jesús No como un hombre Histórico Ni como el hombre De los evangelios Sino que lo veremos Como Dios mismo Revelado Con su gloria Con su poder Habiendo vencido La muerte Y nos encontraremos Con el Dios Para quien Ahora todo Es posible Y yo creo Que nosotros Ya no estamos Para encontrarnos Con el Dios Histórico Ese es el tiempo Para encontrarnos Con el Dios De los imposibles Yo no sé usted Pero yo necesito El Dios De los imposibles En mi vida Yo necesito El Dios De los imposibles En mi casa Yo necesito El Dios De los imposibles En mis hijos Y yo necesito Como sierva De Dios Que el Dios De los imposibles Este en este lugar Lo segundo Que encontramos En el arca Es una muestra Del maná Todos hemos escuchado Que Cristo dijo Que Él era El verdadero pan Que bajó del cielo En su verdadera presencia Encontraremos El alimento Que necesita Nuestra alma En su presencia Encontraremos El alimento Para saciar Nuestra vida Ese alimento Para poder ser llenos Escúchame esto Iglesia Nadie puede realizarse Totalmente en su vida Hasta encontrar La presencia De Dios Porque el propósito De su existencia Y los medios Para alcanzarlo Solamente lo tendremos En la presencia De Dios Y sabes Hay mucha gente Buscando su propósito En otras cosas Que no son lo verdadero Y yo no sé Si esto va a desanimarte Pero es lo que Dios Me ha dicho a mí Estos propósitos No los vamos a encontrar En una universidad Estos propósitos No los vamos a encontrar En un college Estos propósitos No los vamos a encontrar En un estatus social Estos propósitos No van a encontrar En un estatus social Los verdaderos propósitos De Dios Para nuestras vidas No los vamos a encontrar En un lugar diferente Que sea la presencia En la presencia De aquel Que nos creó Y nos conoce Verdaderamente Por eso requerimos Su presencia Por eso hay tantos vacíos Por eso hay tanta gente Cansada Caminando en el Evangelio Porque hemos caminado Un círculo vicioso Sin su verdadera presencia Amén El maná También estaba el maná ¿No? El maná en ese entonces Lo recogían cada día Hemos escuchado Que Dios les daba el maná Y que lo recogían Cada día ¿Verdad? Con diferencia del día sexto Porque recogían Doble por el día de reposo Pero ellos deberían recoger Solamente lo que iban a gastar Porque si recogían más Se podría Lo que no necesitaban No se iba a dañar La vez que recogían doble Porque Dios lo mandó así Pero sabes El maná que se guardó En el lugar santísimo Nunca se pudrió Usted me preguntará ¿Por qué ese maná Nunca se pudrió Si el otro se podría Cada día? Ese maná nunca se pudrió Porque en la presencia De Dios Su provisión perdura No se pudrió Porque en la presencia De Dios Hay vigencia Y no se pudrió Porque en su presencia Nos mantenemos santos Y buenos para Él ¿Qué quiere decir eso En nuestras palabras? La palabra de Dios Que no se escucha En su presencia Se descompone Porque se vuelve Añeja Y se vuelve vieja Porque se vuelve vieja Note que aquí hay personas Que escuchan La misma palabra Y nosotros evaluamos En casa y decimos Pero si estamos dando La misma palabra ¿Por qué esta persona Va a cien? ¿Y por qué esta va a uno? Todos estamos bajo Las mismas paredes Sentados en las mismas sillas Escuchamos la misma palabra Del mismo pastor Y usted dice Esta persona Es que no escuchó ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no crece? Déjame decirte Que yo a veces he pensado ¿Será culpa del predicador? Pero cuando veo Que otros están avanzando Esa versión no me cuadra Y el Señor me enseñaba Falta de presencia Falta de presencia En ese lugar No Ayer nuestro hermano Giovanni Nos decía Que nosotros somos El templo del Espíritu Santo Es falta de presencia En tu templo Porque nosotros aquí Hacemos todo Para que esté La presencia de Dios El pastor O la persona Que va a venir a predicar Se faja En la presencia De Dios Para buscar el alimento Pero falta presencia En tu tabernáculo Por eso hay personas Estancadas Lo tercero que encontramos En el arca Es una copia De las tablas De la ley Al entrar a su presencia Encontramos La palabra De Dios Revelada Si entramos A un lugar Sin presencia Encontramos Palabra muerta Pero si la chica Está encendida Y está la presencia De Dios Encontraremos Una palabra Revelada Y esta palabra Revelada Comprenderá El sentido Exacto Del corazón De Dios En su verdadera Presencia Entenderemos La palabra No desde Nuestra mente Humana Sino desde La óptica De Dios Es por esto Que enseñar La palabra De Dios Sin su presencia Es dar Verdades Humanizadas Así como Tratar De entender La fuera De su presencia La convertiremos En conocimiento Sin vida Y uno A los 40 Años Quiere vida Por eso Hay que buscar Su presencia Amén En el Antiguo Testamento Dios reveló La ley Pero ahora Que tenemos Acceso A su presencia Podemos Conocer El espíritu De la ley ¿Qué quiere decir Esto? Es conocer Lo que movió A Dios A dar la ley O sea Ya no veremos Como una ley De castigo Sino que Entenderemos Con amor Lo que movió El corazón De Dios Para darnos Ciertas leyes Cuando caminamos En su presencia Entendemos Por qué Diezmamos Que no es Por ley Sino que El corazón De Dios Quiere que El reino Se extienda Y así Lo podríamos Aplicar Con todas Las cosas Y los mandatos De Dios Pero no Tenemos Tiempo De ahora En adelante Cuando Vengamos A este Lugar Debemos Buscar Un verdadero Contacto Con la presencia De Dios Escúchame iglesia Hasta el punto Que la presencia De Dios Nos llene Nos toque Nos cambie Y nos revele Verdaderamente A Cristo 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 Resucitó Cristo Resurrecto Él es La vara De Aarón Que reverdeció Cristo Es El verbo La palabra De Dios Cristo Es El maná El pan Que bajó Del cielo En este lugar Santísimo En este lugar Santísimo En ese lugar El sacerdote Debía entrar Cada año Escogido Por suerte Hay del sacerdote Que estuviera Flojo Porque No había opción De decir Yo no quiero Entrar Era por suerte Es como decir Vamos a echar Suertes Aquí A ver Quien va a Entrar Al lugar Santísimo Hoy Y ese sacerdote Entraba Para hacer Un rito Especial Ante la presencia De Dios Si ese sacerdote Estaba en pecado La presencia Lo mataba Pulminantemente El sacerdote Le ataban Algo aquí En su pancita Previamente Antes de entrar Tenía unas Campanitas En su pierna Porque era Lo único Que podía Entrar Entonces Él iba Entrando Y las Campanas Iban Sonando Hacer Su rito Si ese Sacerdote Estaba En pecado Las Campanitas Dejaban De sonar Y así Se daban Cuenta Que la Presencia De Dios Lo había Matado Entonces Lo arrastraban Para poderlo Sacar Del lugar Santísimo No era Un juego No era Un juego Al morir Cristo El velo Que separaba El lugar Santo Del lugar Santísimo Se rompió Y se rompió De una forma Bien extraña Se rompió De arriba Hacia abajo Dando a entender Que el cielo Estaba agitando Toda barrera Que impedía El acceso A la presencia De Dios No fue el hombre Quien la rompió Fue el cielo Quien la rompió Para que tú Y yo Podamos Entrar Hoy A ese Lugar Santísimo Pero es verdad El hombre Ha creado Sus propias Cortinas Y el hombre Ha tratado De simular La presencia Con el rito De su Religión Si no Logramos Entrar Al lugar Santísimo Jamás Disfrutaremos De la Verdadera Presencia De Dios Por eso Es indispensable Fundamental Urgente Tener un encuentro Real Con la Chequina De Dios Y no con El rito O la religión Para buscar Nuestro final Vamos a leer Éxodo 33 El versículo 14 y 15 Y él le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso ¿Cuántos necesitan Descanso? Y Moisés Respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Pero hoy Somos privilegiados Dios nos está Diciendo Mi presencia Irá con Marcos Mi presencia Irá con Adriana Con Vanessa Con Fernanda Con Julia En la presencia De Dios Somos sanados En la presencia De Dios Somos restaurados En la presencia De Dios Conocemos Quienes somos Para Él Y cuánto Nos ama En la presencia En la verdadera Presencia De Dios Conocemos Qué planes Tiene Él Para nuestra Vida En la presencia De Dios Recibimos Paz Aliento Fe Dirección Y no es En otro lugar Que en su presencia Donde podemos Ganar nuestras Batallas Solamente en su presencia Hay plenitud De gozo Solo en su presencia Hay delicias A su diestra ¿Cuántos Quieren de ahora En adelante Venir a este lugar A entrar al lugar Santísimo Solo tú Puedes decidirlo No lo decide El grupo De alabanza No lo decide El predicador Eres tú Quien decide Entrar a ese lugar Santísimo Eres tú Quien puede Tomar la decisión De decirle A las distracciones No más No quiero jugar Más Yo quiero conocer Esa verdadera Presencia De Dios Yo quiero disfrutar La chequina De Dios Por eso yo te pido Que te pongas En pie Y ven a este lugar Ven adelante Y comienza A anhelar Su presencia Comienza a anhelar Esa presencia Cuando tú Verdaderamente Sientes Su presencia Tú mismo Puedes decir No se compara Con otras victorias No se compara Al dinero Que puedo ganar Con horas extras No se compara Al amor que tengo Por mi pareja No se compara A la alegría Que me puede dar Un triunfo Padre Santo Hoy queremos Venir a decirte Que necesitamos Tu presencia Necesitamos Tu presencia Señor Empieza a orar En el Espíritu Necesito Tu presencia Señor Te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo Ven Gobierna Mi corazón Espíritu de Dios Gobierna Mi vida Espíritu de Dios Gobierna Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo Te necesito Señor Te necesito Señor Te necesito Señor Dile con tus palabras Te necesito Señor Necesito un toque Especial De tu presencia Necesito Conocer y disfrutar Ese lugar Santísimo Necesito Llegar a ese lugar Santo Señor Quiero escalar Señor Donde está Tu verdadera Presencia Presencia Necesito Los beneficios De tu presencia Necesito Los beneficios De tu presencia Señor Porque me he sentido Vacío Porque me he sentido Triste Porque me he sentido Agobiado Señor Pero hoy He descubierto Que hay un lugar Santísimo Donde puedo Disfrutar De tus beneficios Señor Quiero estar En ese lugar Santísimo Quiero disfrutar Tu presencia Señor O te necesitamos Señor Muy dicho Señor Llegar a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor Tu rostro Quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote Te cantan Tengo hambre Y sed de justicia Y solo encuentro Un lugar Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redentor Llévame Al lugar Santísimo Tócame Límpiame Geme aquí Señor 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 Llévame A tus atrios Dile al lugar Al lugar Santo Al altar De bronce Señor Tu rostro Quiero ver Pásame A la muchedumbre Por donde el sacerdote Canta Dile tengo hambre Tengo hambre Y sed de justicia Solo hay un lugar Y solo encuentro Un lugar Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redentor Llévame Llévame Al lugar Santísimo Tócame Límpiame Geme aquí Llévame A ese lugar Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redentor Llévame